Hola chiquitines, hoy les tengo una preciosa magnitud, vamos a hacer el design, ok, voy a enseñar cuáles materiales vamos a usar, ¿vale? Vamos a usar, espérate, chico, que es para la ropa, este colorante, que es para la comida, para este billete, porque a mi me gusta mucho, y también un poco de agua Vamos a usar, esta cosita, y una espátula, para la mezcla, y estos son los materiales que vamos a usar para mi maldita Si quieren hacerlo conmigo, no se despeguen de su pantallita, ¡vamos! Lo que vamos a hacer es poner un poquito de pegamento Y ven como se está poniendo su cone ¡Atención! Y si tienes, ya terminas con mi maldita Espero que les guste, dale like y pon manitas arriba Gracias por ver el video.